Hola amigos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a este su programa Abriendo Puertas con Emma Alonso, pues estamos transmitiendo desde Londres e Inglaterra por Extraradio1.com y también por Facebook y también este video se va a nuestro canal de YouTube y al canal de YouTube de Emma Alonso Talks. Bueno, el tema de hoy amigos va a ser el cubrebocas, la mascarilla famosa que estamos usando en estos tiempos, miren, verdad, puede ser de diferentes mascarillas porque pues claro, según las que tengan ustedes y también hay con filtro, verdad. Así que bueno, de estas les vamos a hablar y quiero decirles que el usar mascarilla ahora es una responsabilidad social. Debemos de tener conciencia que estamos usándola para protegernos y proteger a los demás. Y inclusive ahora se considera hasta una imagen que tú das, una imagen pública que tú das, si estás en los negocios, en el trabajo, socialmente o donde estés, que tú traigas tu mascarilla. Sí, debes de traerla porque si no la gente también te va a desconfiar y va a pensar, bueno, esta persona no le interesa cuidarse ni le interesa si contagia a los demás. ¿Qué responsabilidad tiene esta persona? O sea, por eso les digo, por imagen pública también ahora ya han cambiado mucho las cosas. Yo comprendo que es una gran barrera para comunicarnos porque las mascarillas, bueno, nada más se nos ve una parte de la cara y otra parte pues está totalmente cubierta. Y así también pues es una barrera, pero pues así son las cosas y no hay de otra. Inclusive cuando llegues tú con algún cliente o algunas personas, tú llegas con tu mascarilla y tú les dices, hola, buenos días, hola, buenos días, soy Emma, o soy X, o Juan, o, pero sí, siempre identifícate, aunque la gente te conozca, hola, yo soy Emma, yo siempre así les digo. Y sí, pues tenemos que cambiar muchas actitudes, amigos, la usamos por salud y por imagen, porque la Organización Mundial de la Salud pidió a nivel mundial, con esta emergencia sanitaria que todo mundo use su mascarilla y que respete el distanciamiento social que es el aconsejable de dos metros el distanciamiento social. Así que hay que tratar de respetarlo. En muchos lugares no se puede, como en el transporte público, algunas tiendas, en la calle, en muchos lugares, en las oficinas, pues luego no se puede. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pero pues cuando menos traen su mascarilla y ustedes se sienten que están protegidos y que están protegiendo también a los demás. Procuren, amigos, que aunque traen la mascarilla, no se toquen los ojos o al quitarse la mascarilla y todavía no se laven las manos, pues no se agarren la nariz ni la boca, porque es ojos, nariz y boca por donde entra el virus. Así que no se los toquen y que a los niños también cuiden los que no lo hagan, porque también los niños usan el cubrebocas, que si a nosotros no se desespera, imagínense a los chiquitos, caray. Pero pues ni modo, los tenemos que proteger, ¿qué hacemos? Ahora, hay diferentes tipos de cubrebocas. Tenemos, por ejemplo, yo tengo este, que pues cubre bastante bien y son desechables, ¿no? Está este, que es el, ya no he conseguido más, es el de, el que más te aconsejan, que tiene filtro, pero pues ya no he conseguido más. Y tengo este otro, ¿sí? También, pero los cubrebocas que más sirven son los que tienen filtro. Los, los que están vendiendo que son de tela, con una capita de tela, eso no te, no te protegen, pero nada. Así que, pues ten mucho cuidado, porque muchas veces tú piensas que estás protegido y no estás protegido. O si te lo haces con un pañuelo o con una bufanda y tal, entonces tú no estás protegido. Y sobre todo si alguna persona que traiga así una bufanda y eso, y sea portador del virus, estornude o tosa y tal, pues eso pasa a través de esa tela y se esparce. O sea, no detiene el virus, así que hay que usar la mascarilla adecuada, ¿sí? Ya sé que están mucho, muy escasas, pero pueden, ustedes también dicen que hay personas que se hacen el cubrebocas con tela, pero que le ponen doble capa de tela y que en medio le ponen un filtro de café o de estas, ¿cómo se llaman? Sí, filtro de café, para filtrar el café, ¿no? O le ponen más capas de tela y que tiene que ser tela de algodón. Pero de todas maneras necesitan varias de esas mascarillas porque tienen que o desecharlas o lavarlas. Meterlas a la lavadora a 65 grados, o sea, lo más caliente, ciclo completo para que se desinfecte bien, ¿verdad? Así que para que tengan no solo una, sino varias, lleven su mascarilla siempre dentro de una bolsa de plástico, es lo que aconsejan. No la metan en su bolsa del pantalón, señores, así nada más. Se la ponen y luego se la quitan y la vuelven a meter a su pantalón o las señoras a la bolsa. Pues ya se contagió todo, ya el virus está por todos lados, por su pantalón, por su bolsa, por sus manos, por todos lados. No, cuando se quiten la mascarilla, que la traigan, no se la quiten así, nunca la agarren de acá, siempre de sus elásticos. Y también, si traen de las mascarillas esas azules que están metiendo en los supermercados, es así, pues póngase la doble y desecharlas, ¿verdad? También siempre que se echan las mascarillas, piden que se hagan en bolsa de plástico, así que bueno. Amigos, pues debemos de hacer esto con mucha responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.